Vamos, vamos, vamos a romper, a romper, a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper. Hola mujeres, qué rico, hoy es el primer día de 45 días con Mari Melda, con la mujer del futuro. Hoy es el primer día de nuestra existencia. Y hoy es el primer día de un nuevo reto, y este nuevo reto se llama ¿Cómo romper maldiciones generacionales en el amor? Y para eso llegó Tiana Fernanda Arboleda Restrepo. ¡Mujer! ¿Cuánto hace que no te veía? Bueno, al menos tu nombre. Bueno mujeres, muy contenta porque vamos a iniciar un nuevo reto, porque vamos a tener mucha información nueva. Recuerda que la educación es el camino para parar de sufrir. Sufres porque eres ignorante. Entonces, estoy contenta porque me he obligado a estudiar acerca del amor. Pero en este reto vamos a hablar del amor, pero desde varios puntos de vista. Vamos a hablar del amor desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista neurobiológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, desde todos los puntos de vista, desde todos los rincones, y nos vamos a educar. Porque ¿Cómo se rompen maldiciones mujeres? Miren, de la única manera que se rompen las maldiciones es educándose, es cambiando la perspectiva. Yo no conozco otra manera de romper una maldición. Una maldición es cuando tú eres ignorante de algo, y cuando te das cuenta y aprendes, dices, oh, ya entiendo por qué yo me comportaba así, o por qué me sucede esto. Inclusive, le ponía un ejemplo ayer a una juanita, de las tantas juanitas con las que yo hago coaching, y yo le ponía este ejemplo, y te voy a poner a ti este ejemplo. Llega una persona que es del campo, que nunca, nunca, nunca ha visto, digamos, la ciudad, y llega, y hay un semáforo, ¿tú crees que él sabe qué quiere decir ese semáforo? ¿Tú crees que él sabe qué quiere decir ese semáforo? Y él ve el color verde, él ve el color rojo, y él ve el color amarillo, pero él no sabe qué significan estos colores, ni sabe qué significa ese semáforo. Entonces, resulta que como él es ignorante, él no tiene conocimiento de cómo funciona, y para qué funciona el semáforo, él llega, y se pasa el semáforo en rojo, y es atropellado, y se muere. Eso es una maldición. Se murió. Lo mató en otro carro. Se metió el semáforo en rojo, y tuvo un accidente, y se murió. Eso es una maldición. Sí, pero fue porque fue ignorante, porque él desconocía que este semáforo era una señal, y que este semáforo había unos momentos en que tenía que parar, había unos momentos en que podía seguir, y había unos momentos en que había una luz intermitente. Entonces, me dice la Juanita Yerit, y le da risa, y me dice, Marimelda, no, 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 espérenme un momentito, ¿cómo así que ya lo mató? O sea, el cuento es muy cruel. El cuento es muy cruel. Cuénteme uno, una de vaqueros, pero que sea, que, regálame tu WhatsApp. Listo, venía, ya te lo voy a regalar. Entonces, no, no, el cuento es muy cruel, diciéndote que, Hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa, Ana? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidas al día número uno del reto de 45 días. Con la mujer del futuro. Mujeres, ay no, me perdí, me perdí. ¿Cómo está la luz hermosa? ¿Cómo está mi Ana bella, divina, preciosa? Aquí está el link de la escuela cuántica mía para que te registres en el grupo de WhatsApp. Dame un segundo, yo miro, donde tengo ese. Mira que lo hice. Regístrate. Aquí en este, aquí está el WhatsApp. Perdónenme, muchachas, que me perdí. Ahí está, mira. Ahí está. Iniciamos reto, eso. Tenemos cuaderno nuevo. Muchachas, hay que tener un cuaderno nuevo. Vamos a encontrar el amor de tu vida. Vamos a romper maldiciones generacionales. Pero vengo, denme un segundito que me perdí. Voy a volverme a encontrar. Marimelda, venga, la encuentro. Listo, aquí está. Entonces, yo le puse este ejemplo a Juanita ayer en el coaching y le dije, Juanita, hay unas señales, hay un semáforo, pero el que vino del pueblo por allá, él no tiene idea de que hay semáforos en la ciudad. Y se comió este semáforo y se murió. Que me dice, no, Marimelda, no sea tan cruel, póngame una mejor, pero no tan, no tan, o sea, hágamela, ¿cómo se dice? No me lo mate tan rápido. Entonces, yo le dije, bueno, entonces hagamos una cosa. Yo no se lo, yo no la voy a matar. Le voy a, le voy a dar, le voy a perdonar la vida y lo voy a dejar en la, en el hospital. Y luego, cuando él se recupere, yo voy a ir, le voy a enseñar, yo lo voy a educar, yo le voy a dar educación para que él rompa con la maldición de la ignorancia. Porque la maldición es ser ignorante. Esa es la maldición, la verdadera maldición es el desconocimiento de las leyes, de las normas, de los principios, de las, de lo que quieras. Es el desconocimiento. Entonces, yo, como yo soy tan buena gente, sí o no, que yo soy muy buena gente. Yo, como soy tan buena gente, entonces yo llegué y le dije, ¿sabe qué? Lo va a enseñar. ¿Usted quiere que le enseñe a romper maldiciones? ¿Usted quiere que le enseñe para que la próxima vez que pase por esa calle rompa todos tipos de maldiciones y nunca jamás le vuelva a pasar eso? Entonces, yo le voy a decir, yo soy la salvadora suya. ¿Sí o no? Entonces, él ahí mismo va a decir, sí, cuénteme, porque, uy, me pegó muy duro ese accidente, fue muy duro. Y la verdad, yo no quiero que me vuelva a pasar eso. Yo le digo, yo le tengo la solución. ¿Y sabe cuál es? Le voy a explicar los colores. Cuando usted vea el color rojo, eso es una señal de que usted tiene que parar. Usted no se puede parar, pasar ese señal. Este rojo. ¿Sabe por qué? Porque, mire, puede tener otro accidente y dele gracias a Dios que usted no se murió. Y que gracias a Dios está quebrado hasta ahí. Es una palabra que yo no voy a decir. Pero que, al menos usted pudo, está vivo, dele gracias a Dios. Segundo, cuando usted vea este semáforo en rojo, si usted se lo pasa, puede ser que no sea accidente, pero le ponen una multa y le cobran un platán y le pueden quitar la licencia y esto tiene unas consecuencias graves. Puede ir hasta la cárcel. Entonces, luego, le explico que cuando vea el color verde, que él puede pasar, él puede pasarse y no hay ningún problema. Pero que cuando vea el amarillo, que es una señal intermitente de que va a cambiar a rojo, de rojo a verde o de verde a rojo, él es mejor que espere y no se acelere, sino que espere. Que respire profundo y que se quede ahí y que disminuya la velocidad, porque va a haber un cambio. A ver, yo pregunto, estas señales están en el amor. Estas señales están en el amor de las personas. Cuando conocemos un hombre, nosotros vemos estas señales, pero las desconocemos por ignorancia, porque venimos de por allá, de un pueblo muy lejano, donde todos nuestros ancestros no tenían el conocimiento. Y hoy, gracias a Dios, estamos educándonos, tenemos estos medios de educación y podemos entender que hay unas señales que son parecidas a un semáforo, pero que para mí fue lo más fácil de poderte explicar. Ahora, pregunto, ¿te queda claro el inicio de este reto? Te pregunto, te pregunto. Mujeres, mujeres, no me dejen hablar sola, pues. ¿Qué han aprendido hasta este momento? Bueno, en este reto, si no me contestan, me voy. La muy digna, la muy digna. Mujeres, las maldiciones generacionales tienen tanto que ver con este semáforo, y el día que yo entendí, me cayeron los veintes. El día que yo entendí, yo dije, ok, la maldición, la maldición es el desconocimiento de algo. Yo tengo una maldición cuando desconozco algo. Esa es la maldición. La maldición es la ignorancia de lo bueno y de lo malo en el otro ser humano. Profesor, profe, solo edúcanos, vemos, educándonos, vemos las señales. No encuentro otra manera de romper maldiciones, sino a través de la educación. Gracias a Dios por darnos la inteligencia, por darnos el entendimiento, por darnos la lógica, por darnos el ser capaz de conceptualizar, de leer, de escribir. Mira, la única diferencia entre mía que está aquí atrás y yo, es que yo tengo inteligencia. Yo puedo leer, yo puedo escribir, yo puedo hacer resúmenes, yo puedo conceptualizar, yo puedo hacer, tener lógica, planeación. Es lo que me distingue de ella. De resto, somos igualitas, instintivas, vivimos por instinto, sentimos y lloramos porque ellos también lloran, los perros también lloran o las perras también lloran, pero yo me distingo de eso. Entonces, yo decía, ah, ya entendí. Sí, claro, uno en los hombres antes de conocerlos y ve las señales, mi amor, usted sí sabe. Pero yo sé que tú no vienes de por allá, de otra parte, que tienes unos ancestros, que tienes unos ancestros que no saben, no tienen idea, ellos creían. Hola, Marta Liliana. Marta, vamos a empezar un nuevo reto. Vamos a romper maldiciones en el amor. Y esas maldiciones son generacionales de nuestros ancestros, porque vamos a romper con las creencias que ellos tenían acerca del amor. Vamos a actualizar el amor, muchachas. Estamos en siglo XXI. Tenemos que actualizarnos en el amor. Les cuento que compré un nuevo celular. Este es 2020 5G. ¡Ah! ¡Qué emoción, Marimelda! O sea, este es un S 2020 actualizándome con red 5G. ¡Qué chévere! Tiene una cámara que tiene cuatro modos para tomar fotos. Ok. ¡Ah, no! Pero ella se actualiza en el celular. Nuevo celular. 2020. Es un S Plus 2020. Muy actualizada. Pero la cabeza la tiene podrida. Porque no tiene más ignorante que ignorante. Y así estamos nosotros. Compramos celular nuevo. Vale mil dólares. Eso sí, para eso sí tenemos plata. Para comprar celular nuevo. Para chequearle el Facebook al otro. Para chequearle el Instagram al otro. De ahí nos borran. Nos sacan. Y enseguida a llorar parejo. Pero en educación no invertimos. ¿Sí o no, muchachas? Bueno, entonces ahí le tiré, pues, para que sepa que yo cobro mis coaches. Oye, vaya viendo, pues. Bueno. Entonces, Ana, Ana Quiroga, cuéntame qué aprendiste. Bueno, Luz dice, profe, solo educándonos vemos las señales. Acuérdense, en este reto vamos a aprender a ver las señales que nos van a mostrar alertas y que nos van a decir, tiene que parar, puede seguir y espere. Bacano. No, no te gusta. A mí me gusta. Me gusta porque yo aprendo, mi mente aprende con estas imágenes. En el ADN, nosotros, como somos, acuérdese que somos información, acuérdese que somos energía y acuérdese que somos vibración. Y en el ADN traemos esa información ancestral. ¿Qué es lo que nosotras vamos a hacer en este reto? Vamos a actualizarle a nuestros ancestros por medio del ADN. Vamos a actualizarlos como se actualiza este celular para que tenga mejor memoria, para que tenga mayor velocidad y para que se adapte al nuevo sistema 5G. Entonces, hay una nueva red que es 5G, por lo tanto, tenemos que actualizar el celular. Pero también tenemos que actualizar el ADN con nueva información. ¿Hasta ahí te queda claro? Imelda y el grupo de la Escuela Cuántica Mía. El grupo está abierto. Lo que pasa es que, ah, para los resúmenes. ¿Quieres que abra el grupo para los resúmenes solamente y para cosas que única y exclusivamente sean de la Escuela Cuántica Mía? Entonces, si dices que sí, yo abriré el grupo. Para los resúmenes, cuéntame, Marta, ¿te hace falta el grupo abierto así? Viviana Varela, qué alegría. Vivi, ¿dónde andas? Que no me saludas. Por aquí te estoy viendo por el ojo de la chapa. Ana dice, sí, somos muy inteligentes. Lo que pasa es que no nos controlamos. Exactamente. Entonces, vamos a ir entendiendo. Vamos a trabajar. Entonces, seguimos con el ADN, muchachas. ¿Sí? Listo, Marta. Lo voy a mirar para que lo cambiemos. Para que pongamos los resúmenes. Entonces, el ADN es información. Y nosotros tenemos unas creencias del amor y creemos que el amor es como era de nuestros ancestros. Y ahorita la vida va a cambiar. ¡Ah! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Vino, Marta, 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 vino. ¡Ay, pero qué es esa belleza! Viviana, ¿cómo está mi muñeca hermosa? ¡Qué gusto saludarte! Bueno. ¡Las extraño yo también! ¡Las extraño! Pero era necesario hacerlo. A veces es necesario hacer cosas que nos duelen, pero era necesario hacerlo. Entonces, yo voy a trabajar esto. Vamos a trabajar a los ancestros. Mira, resulta que por ignorante el abuelo, este abuelo, porque es que el abuelo, los bisabuelos, los tatarabuelos, los... todo lo que sigue de aquí para atrás, eran ignorantes y se pasaban los semáforos en rojo y mataron a más de uno. Hicieron unas cosas tan horribles. Hasta la cárcel fueron porque los pillaron y se los... Bueno, eso fue una cosa muy horrible y ahí van a ver unos cuentos. Y este abuelo no respetaba, no respetaba a las mujeres y a todas se las pasaba por la galleta. Y él no veía ninguna alerta. ¿Y sabe qué pasó con esta parejita divina y preciosa? Yo muy bien, bendecida, agradecida y muy feliz. Gracias. Entonces, ¿sabe qué pasó con estos abuelos? Resulta que estos abuelos se comieron todo de esto. No le hicieron caso, no sabían, desconocían la norma, desconocían las leyes, desconocían cómo funciona el cuerpo biológicamente, neurocientíficamente. No había neurociencia hace 100 años. No había psicología hace 100 años. Ellos, qué pecado, muy ignorantes porque la verdad no estaba, no había tantos avances científicos como hoy. Entonces cometían violaciones. Es porque ellos no sabían, ellos se desconocían. Pero el hecho de que desconozcan la ley no quiere decir que sean eximidos de culpa. No tenían la culpa, yo estoy de acuerdo con que no tenían la culpa, qué pecado, de verdad. Y pensaban que era una maldición y que eran muy de malas. Y decían, ¿por qué siempre que paso y está en rojo me aporreo, me meten a la cárcel? Y ellos no entendían que había una cosa que había que saber, pero ellos no sabían. Y tampoco hubo quien les dijera. Y se equivocaban una y otra vez. Hasta que un día llegó la señorita Marinesda y se le educó. Entonces, esta señora creía que era normal que le pegaran, que abusaran de ella, que ella era una desvalorizada, que ella creía que era normal estar en la casa, esperando que el marido llegara y que ella se quedara cuidando a los hijos. Y ella creía que eso pasaba así. Y ella no veía ninguna señal. Esta pareja queda toda esa información en el ADN. Y eso pasa de los ancestros, tatarabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos. Y eso es una cadena sin acabar. Y aquí van los dos viejitos con una información. Se mueren, nacen nuevos niños. Y los nuevos niños repiten esos patrones porque es una información que quedó grabada en el ADN. Claro, con lo que vamos a trabajar ahora en este reto. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este nuevo reto? Yo estoy muy juiciosa. Muchachas, estoy estudiando tanto y estoy tan contenta. A mí me gusta estudiar, la verdad. La verdad, me encanta, me encanta, me encanta. Miren todo lo que he estudiado para ustedes y todo lo que he aprendido para ustedes porque me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, Mari y Melda, vamos a ver lo siguiente. Espérenme un momentico que es que necesito escribir, verlo desde acá. Espérenme un segundo, un segundo, que se me hizo. No lo encuentro. En qué, en dónde lo escribí, pues. Vamos a ver, o sea, tengo, digamos, varios puntos que vamos a tratar en este reto. Ellos no tenían la culpa, hay personas súper mañosas que sólo se juega, que sólo se juega bien si te educas. Exactamente. Entonces, vamos a ver el amor. El amor es difícil de explicar y de comprender, mujeres. O sea, tengo 54 años de edad, pero la realidad es que sé poco del amor, sé más del desamor, sé más del sufrir que del verdadero amor. Entonces, les voy a hablar también desde mi experiencia. El amor es difícil de explicar y comprender. Sin embargo, múltiples estudios, y vamos a, vuelvo, escriba estas palabras, por favor. Vamos a estudiar desde el punto de vista biológico. O sea, biología quiere decir desde el punto de vista del cuerpo. Vamos a estudiar desde el punto de vista fisiológico. Vamos a estudiar desde el punto de vista sociológico. Y vamos a estudiar desde el punto de vista neurobiológico. Entonces, vamos a tener puntos de vista de la biología. Escriba eso, por favor. Necesito que escriba eso. Es muy importante y lo voy a escribir yo acá. Entonces, el amor es difícil de explicar y comprender. Sin embargo, sin embargo, múltiples, múltiples estudios lo definen. Lo, 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 lo definen. Ok, entonces, vamos a mirar. Entonces, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista fisiológico. Ay, que cuya más llamada, como llamada inteligente. Ay, que cuya más linda. Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista neurológico. Ay, que maravilla. Se me hace agua la boca saber que voy a aprender tantas cosas en este reto. Se me hace agua la boca actualizar esta computadora cuántica que soy yo. Ay, que emoción. Voy a actualizarme. Así como actualizo mi celular, que es un S-2020, así voy a actualizar. No os conforméis con la información de este siglo. Actualízate, actualiza a tus ancestros y cuando tú actualizas a tus ancestros, los liberas. Rompes con esas maldiciones generacionales exclusivamente en el amor, porque es donde más estamos sufriendo los seres humanos. Entonces, todas estas ciencias o todos estos puntos de vista han explicado el amor de varias maneras. Total, profe, sigo actualizándome si nosotros somos una computadora cuántica programable y la vamos a actualizar al 2020. Luego en el 2021, luego en el 2050 y siempre vamos a hacernos update, 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 update hasta la eternidad. Tan bacano, ¿no? Me gusta, me gusta esta vaina. Bueno. Como vamos a ver varios puntos de vista, pues yo estoy estudiando, estoy tratando, muchachas, de trabajar. Vamos a trabajar con el hombre y vamos a trabajar con la mujer, porque Dios nos hizo hombre-mujer para que entre los dos supiéramos vivir en esta tierra y tener hijos y comer perdices y ser felices y vivir en el paraíso y hasta aquí se acabó la historia. Entonces, listo, pero si nos hizo hombre y mujer, entonces tengo que aprender a entender que el cerebro del hombre, ayer alguien me decía, no, el cerebro del hombre no es diferente al de la mujer, es que son iguales. Y yo le dije, bueno, sí, es verdad, tenemos la misma cabeza, son iguales. Entonces, sí, tenés razón. Lo que pasa es que a nivel neurofisiológico son diferentes. Entonces, él me dijo, sí, pero es que las hombres, ustedes no usan el porcentaje correcto. Y yo le dije, sí, tenés razón, está muy bien. Lo que pasa es que desde el punto de vista neurocientífico es otra cosa. Y como vi que él no sabía, entonces yo dije, mejor quédate callada, Marimena, y no te pongas aquí a hablar bobadas, que solamente eso lo puedes hablar en la clase, no más. Bueno, entonces vamos a mirar, ¿se acuerdan, Luz, se acuerdan del reto donde vimos las diferencias entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer? Vamos a trabajar también a nivel neurobiológico, vamos a trabajar las diferencias otra vez, vamos a replantear otra vez esas diferencias para poder entender el amor. Listo. Entonces, vamos a ver las diferencias entre el hombre y las diferencias de la mujer en cuanto al cerebro. ¡Oh! No way. No way. Bravo, 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 bravo. Esto, esto. Ay, le hizo mucha falta. Ay, qué caro. Sí, se querían venir por ver a la mía. Ay, qué lindo. Qué belleza. Llegó mi hijo. Qué hermosura. Viviana, mi muñeca hermosa. Bravo. Ok. Entonces, vamos, vamos, vamos a ir entendiendo. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos 45 días? Vamos a ver. El cerebro del hombre y de la mujer, listo. Póngale, pues, ¿qué tenemos? No quiero discutir con nadie porque honestamente yo estoy estudiando y también soy ignorante en el tema y simplemente vi que hay un problema de romper maldiciones generacionales en el amor y ya, voy a hacer eso. Eso me ayudó mucho para no dejarme manipular eso, mi amor. Aquí vamos a actualizar a las mujeres y también a los hombres que se quieran dejar instruir, que quieran educarse. Bueno, entonces, vamos a trabajar la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer biológicamente, neurocientíficamente, fisiológicamente son diferentes. Y Melda, comparte en el grupo todo. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quiere que comparta? Ay, ay, este resumen. Listo. Perdón, que mío. ¿Listo, Marta? Lo voy a compartir. Entonces, dije que íbamos a trabajar en este reto, vamos a trabajar las diferentes... El cerebro es diferente en el hombre y en la mujer y lo vamos a trabajar en esta parte. Y también vamos a entrar de más adentro, o sea, de más adentro, como el cerebro de nosotros está dividido. Marta entra a clase y escribe. El grupo era un medio. Esto necesita de ti y de tu disciplina. Exactamente, mis muñecas hermosas. Esto necesita mucha disciplina. Entonces, el cerebro tiene varios, como varios compartimentos. Tiene varias... O sea, honestamente yo sé que no van a entender esto porque este es mi resumen. Pero yo voy a ir a tratar de explicárselos. El cerebro tiene diferentes compartimentos. Y, por ejemplo, el cerebro... Esta parte de acá es la corteza prefrontal. Esta parte de acá es lo que es el cerebro rectiliano. Y esta parte de acá es como el cerebro líndico, como esto acá. ¿Sí? Entonces, el cerebro... Aparentemente el hombre y la mujer tienen la misma cabeza. Tenemos cabeza. Pero químicamente, biofísicamente, generamos neurotransmisores. También vamos a ver que son neurotransmisores. Y esos neurotransmisores generan algo químico y generan unas emociones. También lo vamos a ver. O sea, vamos a ver. Yo les voy a decir todo lo que vamos a ver en este reto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer. Otra vez, vamos a hacer un repaso. Para las que no han estado en el reto, tranquila. No se preocupen. Vamos a partir de cero. Eso sí. El de conciencia cuántica es necesario que se vea en ese taller. Porque no puedo repetir lo mismo de la conciencia cuántica para poder que nos rinda el tema con el tema de los neurotransmisores. Entonces, también la información la pueden conseguir en otro lado. Ok. Entonces, vamos a ver que el amor, en este momento, ya se ha explicado a nivel científico. Ya no es del poeta aquel que hablaba del amor o de las canciones que no hablan sino de desamor. Ya lo están explicando desde el punto de vista científico. Y eso es lo que nosotras vamos a tener que entender. Vamos a entender, vamos a volver a retomar los neurotransmisores, los 10 neurotransmisores que genera la biofísica del amor. Eso lo vamos a volver a tocar y vamos a tocar uno por uno. Y vamos a aprender cómo activarlos nosotros mismos en nuestro cuerpo. Vamos a ver cómo va a funcionar el sistema de recompensas del cerebro. Porque el cerebro de nosotras tiene un sistema de recompensas que, miren más o menos, es este dibujo. Este dibujo, el cerebro tiene un sistema de recompensas que se activan diferentes partes del cerebro y eso genera estrés y genera la ansiedad y genera todo eso si no está bien, digamos, bien, si no siente recompensa y no está bien llevado, lo que genera es estrés y ansiedad. Entonces, vamos a entender también esa parte del cerebro y vamos a entender también lo que son los neurotransmisores para poder entender la biofísica del amor. El sistema de recompensas está compuesto por núcleos cerebrales y tiene que ver con las funciones de motivación. Entonces, usted me está preguntando, usted me está diciendo, Marimelda, yo estoy muy triste. Marimelda, yo, miren lo que me escriben muchachas, y yo quiero decirles que yo leo todo lo que ustedes me escriben. Y me dicen, Marimelda, estoy muy triste, Marimelda, estoy sufriendo mucho en el amor. Me dicen, Marimelda, me siento atada, estoy ansiosa. Mi esposo me está gritando mucho. Mi esposo últimamente no me lo soporto, creo que lo odio. Marimelda, mi esposo, me dejo por otra. Marimelda, ¿yo qué voy a hacer? Dime qué va a pasar en el amor de mi vida. Dime cuándo voy a conseguirme el amor de mi vida. Dime si yo voy a seguir sufriendo en el amor. Entonces, quiero decirte que el sistema de recompensas está compuesto por núcleos cerebrales que tienen que ver con las funciones de la motivación. Es la gasolina del cerebro. Y si tú estás triste, si tú estás deprimida. Ayer me decía una otra Juanita. Ok, voy a volvértelo a decir. Por favor, escriban muchachas. Esto es muy importante. El sistema de recompensas está compuesto por núcleos cerebrales que tienen que ver con la función de motivación. Acuérdense, la motivación es la gasolina del cerebro. Y un cerebro sin motivación no te presta neuronas. Y entonces, ese sistema límbico, que es el sistema de las emociones, es el que te da todas las funciones locomotoras. Por eso es, ayer me decía una Juanita, me decía, es que yo estoy incapacitada. Estoy muy mal económicamente y no trabajo. Y yo le dije, oh, pero ¿qué incapacidad tienes? Y me dijo, no, lo que pasa es que yo le pregunté, ¿no tienes manos o no tienes pies? ¿O no tienes ojos? ¿O no tienes boca? Me dijo, no, yo todo lo tengo. Yo tengo manos, yo tengo pies. No, yo lo que tengo es, y yo, ah, usted lo que tiene es incapacidad mental. Y me dijo, sí, lo que pasa es que yo no trabajo porque estoy incapacitada. Y yo, ¿pero de qué estás incapacitada? Y me dijo, de depresión. Ah, o sea que usted tiene manos, usted tiene pies, usted tiene boca, usted tiene ojos o tiene oídos. Usted tiene todos sus cinco sentidos. Sí, yo los tengo. Pero yo tengo depresión. Eso es una enfermedad que es falta de motivación, falta de ánimo. Y ahí esa mujer está peor que el que no tiene ni brazos ni piernas, porque el que tiene brazos no tiene brazos ni tiene piernas. Si tiene motivación, hace lo que sea hasta con la boca. Pero si no tiene motivación, no hace nada así este completito, todo sucede. Entonces, ¿es importante o no es importante, muchachas, la motivación? Dígame la verdad. ¿Es importante o no es importante entender el sistema de recompensas de nuestro cerebro? ¿Es importante o no es importante saber cómo funciona el sistema de recompensas del cerebro? Claro que sí es importante. Eso es lo que te mantiene vivo. La incapacidad mental es la peor, Señor. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Bendíceme, Señor, para que yo no tenga incapacidad mental, porque esa es la peor que yo puedo y he vivido. Es la peor incapacidad que he vivido. No hay otra más grande. Entonces, sí, es muy importante Liliana Escobar, muy importante. Entonces, vale la pena que ti, mira, siéntate una hora diaria conmigo, aquí en la escuela, aquí. Siéntate. No esté restregando los platos y arreglando la casa y haciendo miles de cosas. Porque entonces, ¿cómo vas a estudiar? ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a actualizar tu sistema cuántico? ¿Cómo es que se llama? Tú eres una tecnología cuántica programable. Claro, es que sin motivación. Mira, incapacitada tu hija Viviana, que es sorda, que es muda, que es una bebé, que necesita que le hagas absolutamente todo. Sin embargo, cuando tiene motivación, ella es capaz de pararse de la cama, levantarse y caminar y activar los otros sentidos del tacto que ella tiene. Entonces, por favor, con el cuaderno en la mano, muchachas, miren, yo amo, amo estudiar, lo amo profundamente. Para mí esto es una bendición, el educarme es una bendición, porque me entiendo, esto es un cerebro, yo, a mi entendimiento, esto es un cerebro, hay diferentes partes del cerebro y yo las quiero entender, porque el cerebro se encarga de desarrollar mecanismos de supervivencia. Y el cerebro es el que se adapta, es el que nos da el control de nuestra vida y de nuestra existencia. Entonces, vamos a aprender, siéntese a estudiar. El cerebro está constituido por neuronas que descargan sustancias químicas cuando es estimulado. Entonces, yo, María Inmeida Cardona López, entonces usted diga, yo, Viviana Varela, yo, Liliana Escobar, yo, Luz López, me comprometo, yo, Marta Liliana Villarra Reyes, me comprometo a estudiar todos los días, una hora, en la escuela cuántica mía, voy a poner atención, voy a entender, a tocarme la cabeza y decir, esta cabeza es el centro del control. Si un soldado sin cabeza, no lo he visto en la calle. Un soldado sin pies, si lo he visto en la calle. Un soldado sin manos, si lo he visto en la calle. Un soldado sin cabeza, no lo he visto en la calle. Entonces, me voy a comprometer conmigo misma, de mí misma, para mí misma, a educarme y actualizar esta tecnología cuántica que soy, porque yo soy programable. Sí, va a decir eso, ya lo dijo. Ahí yo la veo. Es que, mi hijita, yo tengo un ojo que ve todo lo que usted está haciendo ahí. Usted cree que yo no la estoy viendo, pero yo sí la veo, para que sepan. Deje de estar haciendo lo que no debe de estar haciendo y siéntese a estudiar cómo rompe maldiciones generacionales educándose. Sí, no tengo otra manera, actualizándome. Exactamente. Total, vivir la motivación, vivir la motivación también es una decisión. Exactamente, sí es importante la motivación. ¿Y dónde está la motivación? Está en el circuito de recompensas del cerebro. ¿Es importante o no es importante estudiar el sistema de recompensas del cerebro? Sí, porque un cerebro sin motivación no nos presta neuronas y no nos para nadie de la cama y nos hace sentir inútiles, tristes, vacías en el perfecto infierno. Y yo no quiero volver al infierno. Voy un ratico, entro y vuelvo y salgo. Ay, no, porque es que vivir allá es muy horrible. Eso es una cosa muy fea. Entonces, vamos a aprender durante estos 45 días a liberar beta, endorfinas y oxitocina que son las responsables del alivio del dolor emocional como el amor y los lazos positivos. Entonces, ¿es importante o no es importante? Es muy importante. Eso. Plato, plato. Ay, tan rico, muchachas. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver las dos redes neuronales esenciales que cambian de roles. ¿What? ¿Qué dijo? Vuelva a decirlo, profe, que no le entendí. ¿Qué fue lo que acabo de decir? Vivir en el infierno es lo peor. Ay, sí, yo ya vivía allá. Yo voy cada ratico y vuelvo y digo, no, me salgo de aquí de este infierno porque qué infierno tan maluco. Yo lo conozco. Yo conozco el infierno. Ay, no. Yo conozco el infierno, yo sé de qué estamos hablando. Yo lo conozco. Yo he ido. Y, guácala. No quiero. Muchachas, ¿qué acabo de decir la profe? Ay, no, es que me enredé. Las dos redes neuronales esenciales de cambiar los roles. ¿Qué es eso? Ah, yo no sé. Cuando una luz se enciende, otra se apaga. ¿Y de qué me estamos hablando? Ah, no, no entiendo. Bueno, eso lo vamos a ir entendiendo. Acuérdense que vamos a ver la neuroquímica del amor, que está basada en 10 neurotransmisores. La educación de este tipo de bioquímicos es fundamental para entender cómo trabaja la mente humana. Acuérdense. Usted tranquila, no se me desespere. Yo le estoy dando hoy toda la información, pero para eso vamos a estar todos los días. No sé, aquí como que hay un animalito que me picó. Vamos a estar todos los días, usted tranquila. Y esas palabras raras, usted tranquila, que todos nos lo vamos a aprender, mi amor. Venga, Marta. Total, vivir motivación también es una decisión. Exactamente, mujeres. Entonces, nosotras vamos a tomar una decisión y nos vamos a comprometer con educarnos todos los días, una hora. Con Marimelda, la mujer del futuro, nos espera. Listo. Vamos a mirar cómo el amor se acaba. Cómo el amor se acaba. El enamoramiento, perdón. El enamoramiento se termina en un lazo de tres años. Vamos a entender bien eso. Y voy a hablar de algunos autores que estoy leyendo, como por ejemplo la autora Helen Fisher. Ella estoy leyendo un libro. Yo voy a ir contándoles, en la medida en que voy leyendo, voy a ir contándoles lo que voy aprendiendo, lo que voy entendiendo. Y la verdad es muy, muy interesante la perspectiva de ella, que es una experta en el amor. Entonces, vamos a ver una perspectiva de una antropóloga, de una persona que ha estudiado toda su vida el amor a nivel neurobiológico, antropológico, psicológico y toda la historia. Pero eso lo vamos, en la medida en que vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotras? Vamos a romper con las maldiciones generacionales en el amor, porque esas maldiciones es por desconocimiento de nuestros ancestros, de nosotras mismas, y vamos a actualizar esa información. Vamos a entender, vamos a dedicarle también a la dopamina, que es la que genera alta, trenes de alta frecuencia, y cómo nosotros lo podemos liberar de una manera también en una decisión. Y a entender la corteza prefrontal, esta corteza prefrontal, y abrir este tercer ojo, es lo que nos da el control de la vida. No se le olvide, no se le olvide, nosotros tenemos el control de la vida. Dios mío, ilumínanos, Señor, porque Dios es el dueño del futuro, y como Dios es vida, entonces yo, activar esta corteza prefrontal, puedo tener más claridad, y puedo ver las señales que me aparecen, y puedo tomar mejores decisiones. Y las decisiones que vamos a aprender a tomar, mujeres, son decisiones bioquímicas. Ay, esa palabra me gusta tanto, se me hace agua la boca. ¿Qué vamos a aprender acá? A vivir. A vivir. Eso, vivir fingiendo que eres feliz es lo peor. No, señora, vamos a aprender a tomar. Vamos a aprender. A tomar. Decisiones bioquímicas. Eso. Vamos a aprender nosotras a tomar decisiones bioquímicas. Es un proceso. Sí, es un proceso. ¿Es fácil? No, no es fácil. Tampoco te puedo decir que es fácil. Pero, con entendimiento, vamos a pedir a Dios sabiduría, porque a Él es el único que se le puede pedir la sabiduría, no la da nadie más. Entonces, vamos a trabajar con Dios de la mano, con la intención de amar a Dios, sobre todas las cosas, amarme a mí y amar al prójimo. Esos van a ser nuestros tres principios y vamos a aprender toda esta parte de la corteza prefrontal, de tener inteligencia, de entender inteligencia lógica, congruente, de ser objetivas, de tener ese largo plazo en nuestra vida. Y ahí vamos a trabajar todas esas inteligencia cognitiva. Bueno, mujeres, esto es lo que tengo, el amor verdadero. La pregunta es, ¿sí encontraré el amor verdadero en mi vida? Sí, encontraré el amor verdadero en mi vida. Esa es la pregunta. La respuesta es, mañana en el programa veremos la respuesta. Ay, sí, Viviana, eso es horrible, eso es horrible, la verdad que sí, eso no, mejor dicho. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Acuérdense de su cuaderno, acuérdense de eso. Y voy a mirar a ver lo de la página. Viviana, ¿dónde estás? Eh, perdón. Marta, cuéntame, ¿qué aprendiste? Luz, ¿qué aprendiste? Viviana, ¿qué aprendiste? Ana, ¿qué aprendiste? Bueno, mujeres hermosas, mañana nos vemos. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.